Víctor Hugo Rojas se encuentra justamente en la calle 11 de Obrajes para hacer el llamado a todos nuestros vecinos. Confiamos por supuesto en nuestros televidentes y en toda la gente solidaria de toda la zona sur. Víctor, buenos días. Polino, se ha clavado el perchero solidario en la Plaza de la Loba, calle 11, calle 12, Héctor Ormachea, avenida principal. Allá está el monumento a la Plaza de la Loba. A unos metritos nada más es que tenemos acá nuestro perchero solidario. Te abrazo, te abrigo, está activo en Obrajes y vamos a tener a alguien, a alguien acá invitada también para que la gente pueda asomarse. Tráenos sus donativos, su ropa abrigadora, unas lazaditas para personas mayores, para niños, para adultos, para perritos también. Pueden traer todos estos donativos y nosotros les vamos a dar sus abrazos que corresponden. Así que estamos ya listos, acá en Obrajes. Pol. Bueno, y te comento algo, Luciana ya está de camino justamente, darnos unos tres minutitos nada más, que va a estar ahí Luciana Acosta, nuestra compañera. Gracias, Víctor. Estaremos más adelante contigo en este lugar, en este precioso lugar que es el Valle de Obrajes. Cerquita, mi zona. Y otra que es mi zona, es la ciudad del Alto. ¿Dónde nos vamos? Vamos directamente hasta la Fuerza Aérea, la FAB. Ahí está Giovanna, Fuerza Aérea Boliviana. Claro, se están sumiendo. Mira, ahí está. Más, claro, la Fuerza Aérea, ¿no? A pesar de las bajas temperaturas, estamos con las energías puestas. ¡Esto! ¡Aplauso para Giovanna! Y esta vez, desde la Fuerza Aérea Boliviana, porque se han sumado a este abrazo, este abrigo, y estamos agradecidos nuevamente, porque día tras día llegamos a los corazones solidarios en el Alto. Nos reciben de la mejor manera y como ven, la ayuda ya está acá, la vamos a empezar a cargar a nuestro vehículo para llevar a nuestro punto de acopio. Estamos felices, contentos y estoy con Giovanna también. Muy buenos días. La Fuerza Aérea también se ha sumado a nuestra campaña. Muy buenos días, Giovanna. Bueno, con gusto hacerle la entrega de todo lo recaudado para todos los más necesitados, que el frío lo amerita, ¿no? Y espero que les pueda ayudar a aquellos niños y jóvenes que lo necesitan. Muchas gracias, Giovanna. Muy bien, y vamos a empezar a cargar esta ropa a nuestro vehículo. Estamos agradecidos con la Fuerza Aérea Boliviana, porque esto es parte de una... Y los amigos de la Fuerza Aérea no pueden ayudarles, los efectivos, los... Ahí están, ahí están. A ver. Vamos de a poquito. Tienen que hacer unos tres giros de la movilidad para poder recoger todo. Pero no vayan volando, vayan tranquilos. Sí. No sé quién estará al volante, pero lo hacen bien. Bien. Bueno. Qué lindo, mira. Bolsas y bolsas. El día de ayer también se sumó el Comando Policial del Alto. Muchas unidades educativas, instituciones, organizaciones también, ya sean gubernamentales o privadas. Cinco departamentos, Richard. Porque sumamos Sucre a la capital. Sí, sí, señor. A ver. Ellos son locos solidarios, ¿eh? No me sentía la palabra. Se vuelven locos, sí. ¡Jobby, Jobby! Listo, ya tenemos el vehículo con toda la ayuda recibida. Ahora nos vamos a Cruz y a Viacha porque sabemos que los vecinos están preparados para seguir donando la ropa que va a ayudarnos para abrigar a las personas que hoy más lo necesitan. Yo te sugiero algo, Joby. Primero a dejar al punto de acopio en la OPEA. Pues no va a entrar. La gente cada vez lleva más. Dejas todo, carro vacío y nos vamos a... ¿Dónde se va? A Cruz y Viacha. Cruz y Viacha. Sí, te vas a Cruz y Viacha y nuevamente recargamos Esperanza. Mira ese abrazo entre Giovanna, ¿no? Giovanna, sí. ¿Cómo se escribe? ¿De vos es con G? ¿De mí? ¿Con J? ¿Con N? ¿Con Y? No sé qué. El peor nombre para escribir es Giovanna. Se escribe de muchas formas. Pero bueno, pero suena bonito. Sí. ¿Yo vi, Giovanna? Yo vi, Giovanna. Cada día. Te quiero más. Eso. A las Yo vi, Giovanna las queremos mucho. Gracias a la Fuerza Aérea Boliviana. Saludos también para ahí los oficiales que están por el sector bien observando. Y entre ellos dicen, hay que llevar algo, hay que traer, no me va a quedar mal, traeremos algo más. Bueno. Así es. Y en pantalla de mi día, justamente en la calle 11 de Obrajes, en la zona sur también, clavamos Perchero. Ya los estamos esperando. En minutitos también estará nuestra compañera Luciana Acosta en estos dos puntos. Luciana está lista para repartir abrazos a toda la gente que lleve su prendita, la mochilita con ropa, la bolsita, lo que usted quiera. Así que, ¿dónde en Obrajes? En la calle 11. Ah, en la plaza. En la plaza misma. Sí, sí. Donde... Bueno, Víctor Hugo está también. Ahí en el mercadito, donde sirven los años de palta. Correcto. Riquísimo. Aparados. Aparaditos también. No, pero son los más conocidos de palta de la ciudad. Sí, sí. Hay apanados. Muy buenos. Están, todo es rico ahí. Bueno, pero ellos estarán ahí. Luciana, Víctor Hugo, diferentes puntos en diferentes partes, zona sur, el alto, en el centro, en las villas, aquí, allá, más allá, donde usted quiera estar. Tengo una sorpresa más, que más adelante te lo voy a contar. Justamente, abrazo y te abrigo. Sí, sí. El samurái de las redes también se va a movilizar, me dijeron. ¿No? A través de los streamings. Katsuo, sí, señor. Bueno, eso y mucho más. Te abrazo, te abrigo, cada vez más grande, al igual que su corazón. Siete de la mañana, dieciséis minutos, nuestra campaña, te abrazo, te abrigo, se encuentra en la zona de Obrajes y en aquella zona, en aquel lugar, en aquella plaza, se encuentra Luciana Acosta para compartir un abrazo con la gente que lleve su aporte. Hola, Lu, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, nuestro perchero ya está listo y aquí va el primer aporte. A ver. Muy bien. ¿Eso? Dos de entrada. Claro que sí, con muchísimo cariño para toda la gente que está en condición de calle. Bueno, hacemos la convocatoria para que la gente pueda llegar, mi querido Víctor Hugo, a la calle número once de Obrajes. Estamos con nuestro perchero hasta las nueve de la mañana. Exactamente. A unos pasitos de lo que es la pasarela en el carril de subida. Ya lo decíamos, si es necesario, nos asomamos a las ceras y nos van a dejar al paso. Si gustan, vienen a dejarnos en el perchero solidario. El tema es que aquí estamos activados. El frío no nos detiene y las ganas y el corazón están puestas. Nos traen el abrigo y nosotros vamos a dar los abrazos. Los abrazos, llenísimos de amor. Querida gente, para todos los vecinos de Obrajes que están desayunando, están en casita, listándose para salir, que nos están viendo. Bueno, ya saben que estamos aquí, al frente de la Plaza de la Loba. Esperamos su aporte, esperamos su ayuda, su chamarrita, su chompita, mejor si está en buen estado, limpiecita, para que llegue de manera directa a la gente que más lo necesita. Porque sí, realmente, aquí en la calle, el frío se siente muchísimo. Está temblando, Luciana. Bueno, sí, hay que decirle a la gente que hay muchos edificios continuos por donde tú te encuentras, Luciana, Víctor Hugo. Se pueden organizar, yo sé que tienen un grupo de WhatsApp, vamos. Le dejemos al portero las cositas, que ellos lo lleven, por ahí tienen que realizar alguna actividad. Hay formas de organizarse por parte de los vecinos. Los chicos que van al colegio, de paso dejan una chamarrita, una chompita. Hay formas y formas, Lu, para que la gente pueda compartir con nosotros de nuestra campaña. Y en nuestra campaña, te abrazo, te abrigo. Luciana, por favor, la invitación para toda la gente, para que se acerque hasta ese punto. Esperando en Obrajes, mira, allá edificio Reina, Esther, queridos vecinos. Ay, el señor nos está mirando de la... Buen día, traiga su chompita, señor. Aquí está el... Para toda la gente que nos está mirando, entonces, de Obrajes, los convocamos. Ropita para grandes, para niños, para animalitos, también nos pueden traer algunas prendas para los perritos, alguna frasadita. Ayer nos han traído una bolsada de puras ropitas para perritos. Ay, qué bonito. Así que todo sirve porque, pues, todos pasan frío. Definitivamente, también para nuestras mascotitas que están en condición de calle. Ya lo saben, los esperamos en la zona de Obrajes, al frente de la Plaza de la Loba. Aquí estamos. Ahí está la Luciana Acosta. No es difícil identificarla. Ahí está, ustedes van a ver. El semblante de Luciana, sorriente, como siempre, muy guapa, esperando por todos ustedes para intercambiar ese abrazo lleno de cariño y lleno de solidaridad, además. Así que nuestra campaña va avanzando. Esta vez nos vamos hasta Obrajes, calle 11, al frente de la Plaza de la Loba, donde está el mercadito, donde usted se compra a la media mañana su sanguchito de palta. Ahí, ahí estamos. Ahí estamos presentes. Gracias, gracias una vez más a todos por participar. Y vamos a hablar de nuestra campaña, Paul. Una campaña, ya podemos afirmarlo, nacional. Santa Cruz, La Paz, Oruro. Sí, Oruro, por supuesto. Exacto. Sucre. Cochabamba también ha tenido sorpresitas y después se vienen más sorpresas. Y vamos a ver qué pasa en Oruro. Por supuesto. Wilson, adelante. Wilson. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gerardo? Bueno, nos encontramos casi en el centro de la ciudad. Estamos en el Parque Avaroa. Estamos en la Cruz Roja Boliviana filial Oruro. Porque hoy día se suma también a la campaña de Bolivisión. Te abrazo, te abrigo. Estoy con la licenciada un poquito. Vénganse por estar a la licenciada Lilian, que es la directora del instituto. En esta oportunidad, licenciada, ustedes se suman a la campaña que hace Blas Red Bolivisión. Sí, primeramente, muy buenos días a toda la población nacional. Como Cruz Roja Boliviana filial Oruro a través del Instituto Cruz Roja, que forma personal en enfermería, nos estamos sumando a esta gran campaña. Sabemos que la temperatura de nuestro departamento, más que todo, es más fría. Entonces, la gente que necesita, necesita un abrigo. Entonces, por eso, todos los estudiantes, nos estamos sumando, juntamente con la parte administrativa, a esta gran campaña nacional. Muy bien, ahí está. Entonces, en minutos nada más, por Gerardo, vamos a estar mostrando lo que han traído los estudiantes. Y a la gente que nos ve, aquí en la ciudad de Oruro, estamos en el Parque Avaroa. Si quieren traer sus donativos, miren, todavía el percherito está medio vacío, ¿verdad? Pero ya han traído algunas cosas. Y esto se va a llenar y se va a duplicar. Así que hoy vamos a mostrarles lo que quienes también se unen a la campaña en esta oportunidad, acá en la ciudad de Oruro. Con te abrazo, te abrigo, compañeros. Perfecto. Qué lindo, ¿no, Paul? Excelente. Una nota que quiero dar acá es que hoy día Oruro amaneció con menos 2 grados centígrados, una sensación térmica de menos 4 en la ciudad. Así que viene muy bien esta campaña justamente en una temporada de frío. Y eso que julio es en realidad la temporada de frío, ¿no? Y hay muchas instituciones que se están sumando, principalmente en Oruro, también en los otros departamentos, pero Oruro está arrasando con las instituciones. Vamos a otro punto del país. Estamos en la ciudad de La Paz junto a Cachúo, en la Max Paredes, ¿verdad? Adelante. ¿Qué tal, Paul Gerardo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Efectivamente, nosotros ya hemos puesto el perchero de la campaña Te abrazo, te abrigo de Bolivisión. Nos encontramos en la avenida Buenos Aires, esquina Max Paredes, en la subalcaldía Max Paredes. Aprovechamos para hacer la invitación a toda esa gente buena, bondadosa, a toda esa gente hermosa de esta parte de la ciudad de La Paz, para que se pueda venir justamente para lo que es esta campaña, te abrazo, te abrigo. Es importante hablar acerca de lo que son las temperaturas en nuestro país. Yo estoy ahorita con mi celular y quiero mostrarles, estamos con una temperatura actual de 4 grados centígrados en la ciudad de La Paz. Vamos a alcanzar una máxima de 18 y una mínima de 3. Esto quiere decir que las temperaturas van a seguir descendiendo. Yo ahorita estoy bien abrigado, estoy con mi saco, estoy con mi chompa, y aún así siento mucho frío. Es por eso que quiero apelar a la consideración de todas las personas que nos están viendo. Imagínense las personas que viven o duermen en las plazas, en las calles, en los mercados. Seguramente han pasado una noche muy fría, pero depende de ti para que eso pueda cambiar. Así que vamos a estar esperándoles aquí, en este punto de la ciudad de La Paz, con todas sus donaciones, con la ropita, chamarras, chulos, chompas, de todo. Así que nosotros vamos a estar al pendiente para recibir todas sus donaciones, chicos. ¡Qué bueno, Katsú! Bueno, ahí vamos a estar todos presentes justamente para sumarnos a nuestra campaña Te Abrazo, Te Abrigo. Y nos dirigimos, les parece, hasta el otro punto de nuestra ciudad, en la zona sur. Porque Luciana, Lucianita, está con nosotros en la calle 11. Luciana, buenos días. ¿Cómo va la gente? Ya se sumó, imagina, a nuestra campaña. Ya nos está llegando la ayuda. Te cuento que hemos estado recorriendo aquí diferentes puntos y nuestras casaritas del mercado ya también se han organizado y enseguida nos traen este gran aporte de nuestra campaña. Te Abrazo, Te Abrigo. Claro, ya hemos aprovechado de tomar un cafecito también. Sí, sí, no, no es mentira. Porque el frío está que castiga, la garganta está quebrada. Así que se requiere para tener fuerzas. No, seguro que sí. Los convocamos entonces toda la gente de buen corazón que quiera traernos sus chamarritas, sus chompitas. Y ya lo sabe también la ropita para los peluditos, para perritos, para gatitos. Estamos en la 11 de Obrajes, esperando por todos ustedes. Qué lindo, qué lindo. Yo todavía tengo pendiente ir a ese lugar a probar el sándwich de apanado con palta. Hasta ahora no puedo ir. Puede ser una gran oportunidad ahora, ¿no? Para ir a ayudarles a cargar un poco lo que recolecten. Sí, ahí está. Pero nos vamos ahora hasta el cruce viacha. Giovanna Cárdenas, adelante. Así es, estamos nosotros preparados para regalar abrazos a la población porque sabemos que hoy vamos a continuar con el éxito que tenemos día tras día porque la gente es tan solidaria, así que estamos a la espera de su ayuda, de esos aportes de los corazones solidarios aquí en la Ciudad del Alto. Como ve, ya tengo dos prendas que se me ha dejado en esta mañana, pero sé que esto se va a triplicar y vamos a irnos cargados de ayuda hasta nuestro punto de acopio. Así que los esperamos. Estaremos hasta las 9 de la mañana acá. Como referencia, tengan en cuenta, Plazuela del Cóndor, cruce viacha. Qué lindo, qué lindo. Ya lo saben, hay todavía tiempo, más de una hora, para que puedan llegar a los diferentes puntos a dejar sus donativos. Y si no pueden llegar hasta las 9 de la mañana, los puntos fijos del Alto, en Opea, y de la Ciudad de La Paz, en la UMSA, en el Monobloc, están habilitados todos los días. Gracias a nuestros compañeros, un gran despliegue de la Red Bolivisión en diferentes puntos de la Ciudad de La Paz, en el Alto, en Oruro, y estaremos mostrándoles más sorpresas con el pasar de los días. Todavía tiene tiempo para recolectar lo que le sobra en casa o lo que quiera donar y para cerrar esto de la gran manera que estamos esperando la próxima semana. Ya lo saben, volvemos en cualquier instante con ustedes, compañeros. Gracias por sumarse a nuestra campaña. ¿Quién nos ha traído? ¡Oh! Una chamarrita. Mira, y está nuevo. Huevitas todo. ¡Wow! Acá nos dicen que está trayendo desde Callapa. Entonces, que si podemos ir hasta Callapa, a Cupine, a zonas un poquito más aledañas. Que vengan a ayudar para los jóvenes, para los ancianitos que vienen aquí. Están esperando siempre. Van a venir, van a salir. Bueno, y es justamente nuestra campaña. Te abrazo, te abrigo. Decimos, te abrazo. Sí, te abrazo, te abrigo. Muchas gracias, señor. ¿Desde dónde he venido? Bueno, estoy viendo desde acá, de Sevilla Dolores. No, 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 no. Bueno, nuestra campaña y movimiento, Paul, en este momento, expandiendo la misma a diferentes puntos del país. Así es, con un fin solidario. Y es que nos vamos de inmediato con nuestro periodista, Cristian Tejerina, hasta la Villa Imperial. Seguimos sumándonos, las instituciones, las organizaciones y, por supuesto, la gente nos apoya. Cristian, buenos días. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Buenos días, queridos amigos. Muchísimas gracias. Bueno, a esta hora de la mañana yo me encuentro en la plazuela del Obelisco, frente al Colegio Nacional Pichincha. El primer pichincheño que llegó, porque sí, ayer lo anunciamos. Este colegio prestigioso se une a nuestra campaña. Te abrazo, te abrigo. Son más de 300 estudiantes que ya prácticamente han empezado a donar ayer. Estamos esperando que abran el colegio. Él es el primero y ya entregó su donación. Papito, buen día. Por los que más necesitamos, para la gente que más necesita, ¿es verdad? Sí. ¿Sí? ¿Qué nos traes hoy día? ¿Algo para los niños? Sí, para los niños. Sí, esperando entrar al colegio. Así que en un próximo contacto yo les voy a estar mostrando la gran cantidad de ropa que han traído los pichincheños, porque es también uno de los colegios más prestigiosos aquí en nuestra ciudad, que se une a nuestra campaña. Te abrazo, te abrigo. Así que en minutitos nosotros, como siempre, vamos a tener sorpresas desde la Villa Imperial, porque instituciones, cada día que pasa, se suman más, 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 la gente y todos prácticamente, por esta gran campaña, pioneros. Te abrazo, te abrigo de Bolivisión. Bien, gracias, gracias, Cristian. Ahora, ¿dónde nos vamos? ¿Tenemos Oruro? Ahí estamos. Con la capital, además, porque la capital se suba a partir de hoy. Roberto Carlos Ríos, Plaza 25 de Mayo. Buenos días. Richard, buenos días. Te corrijo, estamos en la Plaza Sudáñez, en lo que es el comando departamental de la policía. Estamos aquí, puesto que el día de mañana estaremos con un gran equipo, justamente, de la policía de Bolivisión, recibiendo los aportes en este lugar, para que la gente lo pueda tomar en cuenta cuando esté de paso por este lugar, justamente, yendo al colegio, yendo a tu trabajo. Estaremos, desde muy temprano, recibiendo las donaciones en la Plaza Sudáñez. La policía se suma desde mañana, justamente, a esta actividad con los efectivos que nos estarán ayudando a recorrer también diferentes sectores. Y, bueno, estamos acá, justamente, para mostrarles el lugar donde Sucres prestará su solidaridad. Nuevamente, le repito, mañana, desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, estaremos recibiendo sus aportes. Efectivos policiales, unidades educativas, organizaciones, instituciones, toda la gente también se va sumando de a poco a nuestra campaña, que crece a nivel nacional, con un fin netamente solidario. Y es así que nos vamos, justamente, hasta Oruro, con nuestro periodista, Wilson, que se encuentra junto con la Cruz Roja, también. Wilson, te escuchamos. Bueno, sí, compañero, nos encontramos acá, en la Cruz Roja, como les decía. Y, bueno, ¿sabe qué? Nos estamos moviendo, porque estamos en un lugar muy apretaditos. Ahora estamos en una plaza tan importante, cerca al paro del Conchupata. Y la gente, nuevamente, reiteramos, que quiera venir, puede venir a poder dar su aporte, ¿no es cierto? Ahorita vemos el perchero con unas cuantas ropitas, pero en minutos, nada más, como les decía, van a ver cómo esto va a crecer de manera increíble. La gente se está sumando, compañeros, acá en la ciudad de Oruro. Instituciones nos llaman, nos dicen, queremos participar, queremos estar ahí. Y, bueno, les invitamos, aquellos que quieran, pueden venir aquí a la plaza Avaroa, donde estamos acá presentes, la campaña para que puedan dejar sus donativos y poder abrigar y abrazar, obviamente, a la policía boliviana. Y tránsito, juntamente a Dino y el Paquito, todas las mañanas nos están acompañando para poder abrigarles, ¿no es cierto? Para poderles pedir a la población que se sume, porque la gente orureña, aunque no lo crean, compañeros, acá en Oruro son demasiado solidarios. Así que, nos tienen sorpresas, me indicaron acá los de la Cruz Roja, que en minutos, nada más, también se los vamos a ir mostrando. En minutos vamos a estar conociendo todos esos detalles en Potosí, en Sucre, en Oruro, bueno, en todas partes de Bolivia. Qué linda que está nuestra campaña, ¿no es cierto? Así es, así es, y orgullosos de contar con ustedes. Pero nos vamos a dirigir, en pantalla de vida vemos justamente lo que nombrabas, Sucre, Oruro, Potosí, y nos dirigimos hasta la Ciudad de La Paz. Gran despliegue de la red Bolivisión, y estamos con nuestro compañero Katsu, justamente en la Max Paredes. Está con Vania, Gerardo, está con ellos, ¿no? A ver. ¿Saben? Permítanos decir algunos, y dar algunos detalles de esta campaña. Efectivamente, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Es una de las campañas nacionales, la más grande en realidad que tenemos. Muy buenos días, un saludo también a todas las personas que poco a poco ya están llegando a esta parte de la ciudad. Miren, ah, miren, aquí ya tenemos donadores. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cuál es tu nombre? Emanuel. Emanuel, mucho gusto. A ver, ¿qué nos has traído aquí para las personas? Contanos un poquito. Muchas llamadas, poleras. Muchas gracias. ¡Oh, muchas gracias! Igual para los niños, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahí está también la mamá, por favor, un ratito la vamos a molestar. ¿Cómo está? Mucho gusto, señora. ¿Cuál es su nombre? Luisa. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí, gracias por las donaciones. ¿Usted vive por aquí? Sí, va a tres cuadras arriba. Perfecto. Por favor, hagamos una invitación para que las personas que viven por la Buenos Aires, por la Max Paredes, también se dé el tiempito para venir a dejar su donación. Sí, que todas las personas, tal vez, hay veces, siempre tenemos algo que ya no usamos, que está rinconado y, bueno, que hay personas que sí necesitan y que lo donen. Perfecto. Yo quiero agradecerle a usted por su buen corazón, por la predisposición y, bueno, pues, también véngase por aquí, campeón. Nosotros nos quedamos con estas imágenes de gente buena que también está apoyando esta campaña y dejando su donación. Bueno, ustedes los estamos esperando para que se vengan a este punto de la Ciudad de la Paz. Muy bien, estamos aguardando su ayuda, su abrigo. Ahí está el abrazo también, por supuesto, en esta campaña. Y a pesar de las bajas temperaturas, Gerardo, estamos en diferentes puntos para pedirle a usted su ayuda. Miren, lo que te decía, es una campaña o es la campaña más grande a nivel nacional, ¿no? Y la más grande y la que más recauda, Gerardo. Oruro, Potosí, Sucre, la Ciudad de la Paz, en la Max Paredes. Ahora nos vamos a Cruce Viacha, en el Alto, con Giovanna, que está conversando ahí con algunas vecinas. Adelante. Realmente me siento sorprendida porque vino a llenarnos el perchero. Señora, usted vive muy cerca, estaba a la espera para poder dejar soporte. Sí, exactamente. Muy buen día a todos los televidentes y vecinos de Cruce Viacha. Bueno, como dice el dicho, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Estuve esperando realmente de que vengan cerca inmediaciones del cruce. Y, bueno, todos los vecinos somos solidarios. Y pedir a todos, ¿no? Que se unan a esta gran campaña por la gente desamparada, a veces que están viviendo el interperie. Un granito de arena hace mucho. Muchas gracias. Gracias, que Dios la bendiga. Le doy un abrazo. Qué lindo, ahí está. Cruce Viacha también que responde, le dice sí a nuestra campaña y es solidaria. Con un corazón muy grande allá también. Y, ¿sabes? La gente se comunica, las instituciones se comunican con Bolivisión, con Aldía. Piden que lleguemos con los percheros solidarios. Gracias por esa colaboración. Gracias por unirse, reitero, a la campaña más grande de solidaridad a nivel nacional. Y nuestra querida Luciana también está recibiendo no solo el abrigo, sino también el cariño de la gente, Lu. Mira, querida María, te cuento que realmente esto es muy gratificante. Se siente muy bien al corazón, no solo por ver la ayuda y el desprendimiento de la gente, sino el cariño que le tienen a esta casa televisiva, por favor. De verdad, toda la gente se para, nos saluda, está atento. Mucha gente vino, vio el perchero y se fue volando a su casa, a su edificio, para traernos la ayuda. Las caseras del mercado se han organizado y quiero que vean, vean cómo viene. Miren, miren, ahí viene Tuchito con la casera. Ven, caserita, ven, casera, casera. Al trote. ¿Y esto va a ir a más? ¿Van a más, caserita? Qué lindo. Qué lindo, gracias a las caseritas. Gracias, caseradita. Solidarias. Del Mercadillo, San Antonio. Ahí se han organizado para traer de todo. Mamita, muchas gracias por el buen corazón que tienen ustedes. Muchas gracias, pues, a ustedes, señorita Luciana. Les agradezco por hacer esta bondad para todos nuestros hermanos que están en la calle. Y también hago la invitación que a todos se apersonen aquí a traer todas sus ropitas. Aquí al edificio Reinecer, decirles a los vecinos que vengan y que traigan ropitas chamaditas para nuestros hermanos que están en la calle. Y también, pues, mandar un gran saludo a mi mercado. Ay, sí, verdad. Que mañana es el aniversario de nuestro tato, San Antonio. Eso. Y decirles muchas felicidades a mis queridas compañeras. Y mañana vamos a tener una misita. Espero que esté presente don Víctor, señorita Luciana. Les quedo. Gracias. Les doy una invitación. Y nosotros te damos este abrazo de tres agradecidos muchísimo por este gran corazón de las caseritas. Muchas gracias, mamita linda, por este gran corazón que tienen ustedes. Y también al canal, darle un abrazo, un gran saludo a todos en el canal. Te abrazo, te abrigo, presente en Obrajes. Gracias, mi casa hermosa. Bueno, así vamos avanzando, chicos, y nuestro perchero se va llenando, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, es la solidaridad de la gente de Obrajes, así que le seguimos esperando hasta las nueve de la mañana, acá en la calle once de Obrajes, frente a lo que es la Plaza de la Loba, unos pasos de la pasarela. La invitación está hecha, los estamos esperando. Muy bien. ¿Cuándo nos queda, Gerardo? 55 minutos. Oh, hay tiempo todavía, así que caserita, caserita. Exacto, qué cariñosas son las caseritas. Ay, sí, son un amor. Que viva el mercado de Obrajes. Me han dado ganas de ir a abrazarles. Ya, mañana vas a ir por nada más, ¿no? Esta campaña es nacional, señores, porque cinco departamentos se unen. Ah, te abrazo, te abrigo. Y sí, hay diferentes instituciones que quieren seguir aportando. Gracias. Estamos ya en la recta final, ¿no? Sí, en los últimos días. Todo el acopio, todo el acopio. Hasta el viernes estamos con esto. Y el lunes, el gran día de la entrega en la UMSA y en la UPEA. Va a ser un momento muy lindo, todo el despliegue. Miren nuestras pantallas divididas. Los presentadores estaremos también en diferentes puntos para agradecerle a usted por su colaboración y entregar ese abrigo a la gente que más lo necesita. Perfecto. Así se realiza la campaña de solidaridad más grande de Bolivia. Te abrazo, te abrigo y es de Bolivisión, Gerardo. Por supuesto, agradecemos a nuestros corresponsales en Oruro, en Potosí, en Sucre, Katsúo, Luciana, Giovanna también van a continuar en sus puntos. Tantos. Enseguida. Tantos, te digo. Hartos, ¿no? Enseguida vamos a volver con ustedes. Gracias. Bueno, volvemos a sonreír y nos vamos hasta la calle 11 de Obrajes porque Lucianita recibe más ayuda. Hola, Lucianita, ¿cómo te está yendo? Oigan de maravilla, querido Paul. Mira las bolsas que nos han llegado. Te cuento que la gente muy organizada nos dice que han lavado la ropita, nos la ha traído bien limpiecita, dobladita, mira. Está incluso hasta seleccionada, la gente se ha dado tiempo. Muchas gracias a los vecinos de Obrajes por responder de esta manera tan positiva. Nuestro perchero ya no da más, por eso tuvimos que poner gran parte aquí en el piso, en las bolsas. Así que seguimos esperando a la gente. Sí, sí, para que nos traigan sus donativos. De acá todo esto lo vamos a llevar a nuestro punto de acopio permanente para que también lo sigan distribuyendo varones, mujeres, así. Porque estamos a contrarreloj, dos días más. Dos días más de campaña y la próxima semana ya empieza esta parte importante. Vamos a empezar con la distribución para cambiarle la vida. Y estas noches y amaneceres de frío a la gente. Es importante eso, porque todo esto va a llegar a la gente que lo necesita y le vamos a dar, no una prenda, dos, tres, lo que sea necesario, de acuerdo a la posibilidad también de las personas que lleguen. Así que a estar atentos. Entre tanto, esperamos hasta las nueve de la mañana. Todavía hay tiempo, queridos vecinos de Obrajes. Y los esperamos gracias a la gente que al paso nos ha entregado su ropita. Muchos se sacan la chamarra y otros como la señora Luz, que le mandamos un beso enorme que acaba de estar con nosotros y nos ha traído dos bolsas de ropa. ¡Fabuloso! Gran trabajo, Víctor Hugo. Y ahí está Lucianita, tan linda como siempre, con su sonrisa característica. Ahí, esperando darle un abrazo. Pero vámonos hasta otro punto, porque al día a tu día está presente en la ciudad del Alto, justamente en Cruce Viacha. Giovanna, ahí vemos, ¡guau! Un gangocho ahí de ropa. ¿Cómo nos está yendo, Giovanna? Muy bien, porque es la familia Rodríguez Pacheco, que me dicen que por segundo año consecutivo ellos están nuevamente solidarizándose con esta causa. Agradecidos nosotros, porque nos ha traído, mira, estos edredones nuevos. Todos nos trajeron. Mira las chamarras. No, realmente me siento contenta, señora. Ustedes viven muy cerca, pero, bueno, sabían que vamos a llegar y están acá. Estamos acá. Estamos acá para darles un poquito de abrigo a los más necesitados. ¿El año pasado también se sumaron? Nos hemos sumado, hemos estado compartiendo con ellos. Es un momento de, un momento de negocijo al verles a los niños, a la gente pobre que venía y recogía su abriguito. Y bastante lindo, bastante bonito. Y gracias a vos. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, realmente una familia muy solidaria, casa hermana de la señora. Muchas gracias. Estamos agradecidos con la gente acá en la ciudad del Alto, en Viacha. Hasta las nueve de la mañana, cruce Viacha, plazuela del Cóndor. Seguimos esperando que vengan. Así es, qué ganas de darles un abrazo justamente a toda esa gente hermosa que está por nosotros ahí, cumpliendo su rol de solidaridad, de empatía. Eso es lo importante, que todos estemos unidos. Bueno, zona sur, el Alto, y ahora nos vamos hasta el centro paseño, justamente en la Max Paredes. ¡Cazú! ¿Qué tienes? Exactamente, Paul. Bueno, pues te comento que aquí la señora Roberta acaba de llegar. Ha estado viendo las redes sociales de la red Bolivisión, como también estaba viendo la televisión. Y bueno, pues nos ha mandado muchas donaciones. Muchas gracias por su tiempo. No tiene por qué. Saludos, mami, ya te lo traje. Un saludito para la mamá, diga su nombre, porque ella también ha ayudado a lo que es esta campaña. Para mi mamá, Lidia, que nos está viendo en casa. Buenísimo, ya lo sabe. Te abrazo, te abrigo. Bueno, señora Roberta, por favor, pégase para acá, porque ya lo sabe. Esta es la campaña, con mucho cariño, con mucho amor para todas las personas. Seguimos en el centro de la Ciudad de La Paz. Y tú, sí, a ti te falta tu donación. Te vamos a estar esperando. Así es. Y te vamos a estar esperando con un gran abrazo. Perfecto, hasta el viernes le comento. Ah, claro, ahí vamos a continuar. Sí, 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 exactamente. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Katsú sigue haciendo su trabajo. A veces nosotros nos quedamos charlando justamente con la gente. Nos piden ayuda. Y esto es un servicio el que generamos nosotros. Nos debemos a ustedes, en realidad. Y damos las gracias por toda la solidaridad que tiene nuestro pueblo paseño y también del Alto. Quiero comentarles que el lunes estaremos con la entrega de todas estas prendas. Desde muy temprano en la mañana, desde las seis de la mañana, todos nosotros, los presentadores, nos encontraremos en nuestros dos puntos de acopio. Tanto en la Ciudad del Alto, en la UPEA, y en la UNSA, como es la Ciudad de La Paz. En nuestra pantalla dividida, en nuestros tres lugares de acopio, pues nosotros vamos a continuar con mucho más acá, en Al Día a Tu Día. ¡Gracias! 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 Es espectacular, en definitiva, lo que se está viviendo aquí en el Colegio Nacional Pichincha. Es nuestro aliado estratégico. Y yo, para terminar, chicos, ayúdenme a gritar muy fuerte. A la cuenta de tres, te abrazo, te abrigo. Estamos en vivo a nivel nacional. ¡A la una, a las dos, y a las tres! ¡Eso! Fuerte el aplauso, chicos, porque es una muy descalza, de verdad. Porque en definitiva, también, él nos va a hacer felices a muchos, pero a muchos niños. Tú puedes ver, todos están con su bolsita. Y, por favor, portamos a entregar, señoras y doctoras, a todos los niños, a todos los chicos en este caso. ¡Miren, miren, miren cómo están entregando! ¡Pero qué belleza, de verdad! ¡Qué lindo! Es impresionante, es impresionante. Así que yo me siento orgulloso, porque en definitiva, este colegio también está siendo parte de esta gran campaña. Te abrazo, te abrigo. Y miren cómo se están juntando las ropas, se están juntando chamadas, se están juntando prácticamente todos en esta gran campaña, María. ¡Qué lindo, de verdad, Cristian! Yo quiero destacar mucho a esta unidad educativa, una de las más prestigiosas que tiene Potosí. Más reconocidas también a todos los estudiantes, a sus papás, a los profesores, directores, y a ti, Cristian, por hacer las gestiones también para que se movilice un colegio. ¡Es una locura! ¡Sí, sí, definitivamente! ¡Es una locura, miren ustedes! ¡Nos están bombardeando con ropita abrigada! ¡Y esta ropa se queda para Potosí! ¡No, claro! Por si acaso, ¿no? Ojo, para toda la gente más necesitada en situación de calle allá en Potosí, increíble el cariño y la solidaridad de los estudiantes. Cristian, felicidades por la gestión, nos vamos con Luilson, que no se queda atrás también, recibiendo el apoyo y la colaboración. Mira, hay ropa literal para votar, pero en el buen sentido. Es que ya no hay forma de, miren cómo van colocando. Aquí está lo mío, aquí está lo otro, este es mi chompa, este es de la prova, este es de mi hermano. Pero mira. De mi hermano mayor, esto era de mi papá, esto era de mi mamá, mira, ahí está. ¿Dónde estará el Cristian? Enterrado. Bueno. Y bien calientito. Exacto, vamos ahora con Wilson Berastegui hasta Oruro, porque también hay que destacar lo que has hecho, Wilson. Te has movilizado, la policía se ha sumado, tránsito también. Y ahora, ¿quiénes están dejando su ayuda? Sí, sí, ahora sí, sí. Bueno, nos encontramos acá. Ah, y obviamente, miren, ya compañeros, están observando ustedes, los que están dejando las ropas, y eso va a seguir creciendo. Aquí están, aquí está Dino, aquí está el coronel. Coronel, mañana vamos a estar en otro lugar también importante de la ciudad, para que la población lo tome en cuenta, porque se siguen sumando instituciones. Así es, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los televidentes de Bolivisión, informar a la ciudadanía de que el día de mañana estaremos en la EP5, en Aurora, en mediciones de la Expoteco. Hacer notar de que, bueno, en esta oportunidad es la Cruz Roja Boliviana, a través del voluntariado, que se suma a la campaña de Yo tengo el señor de Abrigo. Felicitamos a todos los voluntarios, y bueno, tenemos que continuar con nuestra campaña. Bueno, muy bien, ahí está el coronel Luis Ravea, director de tránsito en esta oportunidad. Pero también tienen gritos los chicos, aquí siguen sumando, mire, y atrás todavía siguen haciendo fila. Y la Cruz Roja también se suma a esta cruzada, a esta iniciativa, a esta campaña de solidaridad. Tránsito lo hace con su perchero solidario también, con el punto de acopio fijo. Y mire, los voluntarios como van dejando bolsita a bolsita la ropa abrigada. Y ahora a cumplir con sus labores escolares. Bueno, chicos, bien, pero ya lo bien que se debe sentir lo sabemos después de este actor solidario. Y nosotros también nos sentimos felices. ¡Felicidades, Potosí! ¡Felicidades, Oruro! ¡Exacto! Gracias por sumarse a la campaña más grande. ¡Felicidades, Obrajes! ¡Felicidades, Luciana! ¡Felicidades, Tucho! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí estoy, chicos! Estamos trabajando, sí, te entiendo. A ver, ahí le puede ayudar, ahí. Entonces, vamos, chicos, algunos dirán que así pueden ir a colaborar. ¡A ver! No, con calma, Luci. Mira, tanta ropa. Es que tanta ropa, y está pesado también, ¿no? ¡Tucho, ayuda! ¡Muchas gracias! Es la otra faceta. ¿No se ha visto desde tempranito? Sí, desde temprano las vi. Ah, ha preparado rapidito, ha dicho, a ver, ¿qué puedo donar? Sí. ¡Muchas gracias! A todas las personas. Gracias, venga con su abrazo. Gracias, mamita. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Espérenme, tengo allá una frazadita, ahorita venga. Una frazadita. Muchas gracias. ¿No quiere salir la señora? Hay mucha gente que de manera anónima, chicos, que no quieren salir en cámara, son un poco tímidos, pero el corazón lo tienen enorme. Miren, también incluso edredones, frazadas. Vean cómo ha crecido este montón de ropa y de donaciones, gracias a la gente de la zona sur. Claro, pasa que la frazada era del marido, y no hay una de las frazadas favoritas, porque era la frazada que les había regalado en las noches de bodas, pero la señora dice, ya no, eso le va a bregar a otra persona. Hay que dar un mejor uso, decía, ¿no? Bien, Luciana, cómo ha crecido, ¿no? Es prácticamente un cerro de ropa que tienes ahí, Luciana. Oye, te cuento que están llegando más. ¡Qué bueno! Muchas más cosas. Allá hay gente que está viniendo. Ay, gracias. Mira, 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 viene corriendo la señora. Eso, antes que se acabe el tiempo. Ay, Víctor Hugo, muchas gracias. Les agradecemos muchísimo. Viene de Obrajes también. De la 10. De la 10, muchas gracias. Mamita. Ay, su abrazo de bella la señora. La señora. Víctor Hugo Bacar. Gracias, nosotros lo llevamos. Víctor Hugo. Bacar. Ah, mira, sí. ¿Por qué? Es una maqueta apurada, ¿verdad? Claro que sí. Para poder sacar. Y a Luciana, llevando las cosas. Ajá. Víctor Hugo Bacar también. Ah, ya, ya, ya. La persona que llevó a ayudar. No, Víctor Hugo Bacar. Víctor Hugo va a cargar las bolsas, va a cargar las bolsas. También está ahí colaborando. Nosotros nos pusimos en eso. Oye, estás bien picudo. No me vas a callar. Bueno, Giovannita, ¿dónde está Giovanna? La Joby. ¿Dónde está la Joby? Vamos hasta la Ciudad del Alto, por favor. Cruce Viaja. Ay, a ver. Otra de nuestras compañeras que se está volviendo loca con los aportes, ¿no? Es una cosa que hemos venido recibiendo durante estas horas. Ya no te enojes, pero. ¿Qué? Es la ayuda del cariño de la población. Ah, muy bien. Parece el chavo, ¿no? Con los silencios, pero las últimas horas. Bueno, tanto frío que hace en el alto que se congela, Giovannita, pero está recibiendo. Cruce Viaja en este momento. Llegan también Bolsa a la Vista, Bolsa a la Vista en el Cruce Viaja de nuestra campaña. Te abrazo, te abrigo. Ahí vamos. Hay un edredón nuevito también veo. Ahorita vamos a volver y también un colchoncito. Ah, no, ahí está el edredón nuevito. Ahora te escucho, Giovanna. Es el edredón nuevo. Mira, es el edredón nuevo. Muy bien. Qué lindo. Realmente hay mucha ropa. Aquí hay chamarras para señoras, para señores. Nos han traído hace un ratito. Aquí tenemos una bolsa de pura ropa para niños también seleccionadito. Así que seguimos esperando. Aquí la gente hay... Ajá. A toda hora vemos que está caminando porque es un punto estratégico para ir a los fuentes de trabajo. Sin duda. Así que al paso dejan la bolsita, su solidaridad. Y nosotros felices, contentos, dándoles un abrazo y agradeciendo por el apoyo que nos dan en esta campaña. Qué lindo. Bien, voy a hacerme un poquito de propaganda, ¿te parece? Mañana yo voy a salir. Voy a estar en... Qué bueno. Cotaúma, si no me equivoco. Cotaúma. Así que vecinos de Cotaúma. Tenemos que... ¿Por dónde es Cotaúma? ¿Por dónde es Cotaúma en La Paz? Ya sé, pero... Pero es de... No, pero me quiero hacer propaganda. ¿En qué sentido? Escúcheme. También quiero pedir a la gente que pueda sacar ropita para los perritos. Me parece bien. Para que mañana podamos recaudar a ambos. Para las personas, pero también para los perritos. Así que vecinos de Cotaúma, nos activamos mañana todos a colaborar para ayudar. ¿Mañana en Cotaúma? Sí. Y hasta la zona primero de mayo de la Ciudad del Alto, se va Laurita. La Laurita, sí. La Laura. ¿Va a estar allá? ¿Y tú cuándo vas? El viernes. El viernes. ¿Y Gerardo? En la Plaza San Francisco. Gerardo, ya fue el lunes. Ya fue. Sí. Ah, ya, ya. Sí, sí. Ah, ya dos, dos, dos veces fue Gerardo. Sí, yo me estoy olvidando. Bueno, todos los presentadores estamos saliendo, estamos recorriendo las calles, buscando la ropa abrigada. Me reclaman la gente por Miriam, ¿cuándo va a venir la señora Miriam? Ah, está. Sería bueno también que hasta Cazú fue, ¿no? Sí, sí, sí. Miriam Claros. Denise también puede ir un ratito también, también. Sí, muy bien. Todos tienen que participar. Te abrazo, te abrigo en acción. Sí, señor. Gracias, gracias, gracias.